Mapa de rascacielos, pum Diría que es el mapa que más odia a la gente Eh, vamos, sin ningún tipo de... De, vamos, sin complicaciones ninguna Diría que es el mapa que más odia a la gente sin ningún problema Ojo porque aquí hay otro dron, ¿eh? Me da tiempo a pillarlo ¡No! Gracias ¿Dónde...? ¿Se me ha roto? Ah, no Vale Perfecto, pues tengo dos drones, me gusta Y otro más lo vamos a poner aquí No, aquí Bien, perfecto Nice, pues... Pues nada Ok Vamos a quedarnos aquí Vamos a mover los dos drones que tenemos aquí Uno lo vamos a dejar en la zona de dragón Y el otro lo vamos a dejar... Bueno, dentro de mi culo, os parece Bien, perfecto Vamos a dejar un drone aquí Vamos a dejar otro drone Podríamos dejar el otro drone en la ventana esta, ¿no? Para que nos dé un poquito de información, ¿no? O como Para que os dé un poquito, ¿no? Vale, mira Una osa He perciado y el puto C4 Vale Pensaba que iba a seguir sin celeste Bueno Vamos, se ha cargado la osa Nice No, 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 no Vale, ya se me olvidó Iker ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Ah, down stairs Ah, like, I think the bedroom Vale Ese tío no me molesta, eh Nice, buena Nice, amigos, bien Bien y buena Qué buena, gente Bien jugado, sí, señor Está los dos ahí el bridge, eh Qué buena, tío Qué buena, sí, señor Vale, pues vamos a ver qué Vamos a ver qué hacemos Vamos ahora a discoteca, karaoke Bien Vamos a pillarnos ¿Qué no pillamos? Vamos a pillarnos otro mozi, ¿no? Ya que estamos jugando con mozi, amigos Jugando en el mapa que más odia la gente en este mundo y en este planeta Lo siento por si en este directo me veis modo pitufo La verdad que no tengo, eh Bueno, no tengo la culpa que me deis modo pitufo Y ahora me veáis normal Y ahora modo pitufo otra vez La cámara se vuelve loca Entonces no es mi problema Voy a apagar el foco a las muy malas Pero vaya, es que se me va a ver Exactamente igual O peor Así que nada, gente Si me veis modo pitufo Es lo que hay, la verdad Eh, no sé por qué se me ve así Tipo Hoy la cámara quiere ponerme modo pitufo Buena ronda, la verdad que Sin complicaciones, sinceramente Eh, bien jugado, la verdad Me quería llevar a esa finca Porque se estaba poniendo muy tonta Y se estaba moviendo demasiado Y digo, pues mira Una vez que se ponga en el lado izquierdo La hago prífero y me la cargo fácil ¿Sabes? Y nada, eso vaya Vamos a ponernos esto por aquí ¿Ves? Esto por aquí ¿Ves? Hay un drone por aquí, ¿no? Pero bueno Ya se habrá ido Si se habrá ido Porque tengo una bromeada cerca Ok, no está mal Eh... Vamos a ver lo que podemos hacer Oye, Pablo Yo subí a jugar de 4 a 6 horas No más verlo Ah, que disfrutan más verlo, ¿no? Pues bueno Si hay un mensaje para arriba Así que Suele pasar eso, ¿eh? Eso suele pasar, ¿eh? Sara Y pues no te gladi Suele pasar A lo mejor Eh... De aquí a un tiempo Eh... Ya se te va la tontería Y vuelves a jugar, ¿no? Pero suele pasar Que... Que haya juegos Que juegas Que acabas quemando Y que te renta más ver Que... Voy a jugarlo, ¿sabes? Amaro, balcone, amaro, balcone Wishing sites Mala... Los atacantes han encontrado Vale, ya habré ya... Tres balcones, chicos Tres balcones Ah, no Eso es un puto barriote Yo me parto la polla Reach, engage Ah, no le quiero brequear Eso es un morde Seguro Explosivo puesto Espérate, amigo Se me complicó No debería haber hecho eso Debería haberme cubierto Cuando está en la pared Be careful Geisha No hay stairs Stairs, be careful Frost Y tu izquierda Mala Mala La puntería La puntería de los dos Es bastante lamentable Es bastante lamentable Le está poseando tumbado Se la podría haber cargado Fafo Y ahora para volverse a salir WTF Eso está mejor ¿Por qué quita la mira? No entiendo Pero ¿por qué quita el... ¿Por qué no holdea? Karaoke ¿Por qué quita la mira de Karaoke, bro? Tipo, si donde estaba Estaba perfecto Estaba perfecto Se ha puesto a mirar Bueno Se ha puesto a mirar la pared Que parecía que estaba guapa Para él No sé La verdad No sé A dónde ha mirado Sinceramente Pero bueno Al final se la ha hecho No está mal Vale, vamos a seguir con Mozi Gente Vamos a seguir con Mozi Vamos a pillarnos ahora La mira esta Que me apetece De hecho, no Vamos a pillarnos una mira holográfica Vamos a cogernos un compensador Y me va a cambiar esto, bro Me va a cambiar esto Que esta no pega absolutamente nada Pablo, hijo de verdad Es que no tienes gusto, bro No tienes gusto Ponte cosas que peguen, brother Ponte cosas que peguen, por favor Buah, esta barra de pan de Francia Tiene más años que vosotros, gente Esa barra de pan a lo mejor es de 2016 Sin exagraros Literal 2017-2017, tú Gente Esta es londa Os de ahí con la kill que me va a hacer, ¿vale? A todos los que estáis viendo esto ¿Por qué? Porque sois gente Maravillosa Vale Para vosotros, jugadores Tengo hito por aquí, ¿eh? Tengo hito por aquí, ¿eh? Putos maderos de mierda, bro Bien, Laila ahí Laila ahí, perfecta Laila ahí, perfecta Se ha caído Laila Se ha caído Laila, chavales A mí no se me ha caído, ¿no? Ahora, ahora ha vuelto ¿Ahora? Ah, había matado yo a un pavo Ahora había dejado injured a lo mejor, ¿no? Puto, 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 puto Puto, puto, puto Puto, puto Nice Buena Qué buena, gente Sí, señor Pues 3-0 No sé ni lo que hago, bro Estoy loco Sí Vale, ¿qué personaje nos pillamos? ¿Qué personaje nos pillamos, chavales? Nos pillamos Nos pillamos ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos Nos pillamos una Twitch Una Twitch Y no sería mala opción Nos pillamos un 0 Tampoco sería mala opción Vamos a pillarnos un 0 Vamos a pillarnos un 0 Pim, bam, boom Toma la casita Pim, bam, boom Eh, tú me tienes loco Pim, bam, boom Vamos a ver qué tal Esa pim, bom, pim, bom Toma la casita Pim, bom Tira, tira, tira No sé ni lo que hago, bro estoy loco bro, literalmente no sé ni lo que digo tengo un pavo, tengo un señor aquí hola, hola a todos, soy Alfonso y me llamo no puedo caer hay un pavo, no me llamo, no me llamo, pavo, un pavo bien, gracias por el pavo gracias por el pavo gracias mi amigo, gracias, te amo gracias uno está en este lado 3, 2, 3, loco me acasito ¿cómo es esto? uff, aquí no hay nadie, uff, y esa ¿cómo me vendría una Zandrlb ahora? ¿cómo me vendría una Zandrlb ahora? es pavo, pavo, pavo pavo, 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 pavo hay que recuperar el Zedax DRAM, DRAM, DRAM oh manda una Zandrlb el suerte want this life Argus desplegada Pavo ¡Las camaritas de cero, eh! ¡Cómo hacen lo suyo! Y qué suerte hemos tenido ahí con el Kazkan, eh, gente Qué suerte que justo nos hemos quedado ahí en el madero Aguantando un poquito de milagro Porque la verdad que yo no me había dado ni cuenta Y, oye, que ha sido una locura de partida Muy buen game, la verdad que me ha gustado Y, oye, la verdad que bastante nice En el peor mapa de este juego ¡Borda! ¡Nice!